Estamos viendo estos últimos días cómo avanza la nueva política del Partido Popular de pasada alternativa. Hace unas semanas ya comentamos aquí esa decisión que ellos habían tomado en verano y que era iniciar el nuevo curso parlamentario hablando de otros temas, una agenda social, vienda, conciliación, familias, esa clase media que puede sentirse descontenta con las políticas del gobierno de coalición o con los resultados de la política del gobierno de coalición en estos últimos seis años en temas que les afectan en su día a día. Al mismo tiempo que se coloca el foco ahí, se quiere dejar de lado en la medida de lo posible la amnistía o la política territorial. Detrás de este giro no es que haya grandes gurús políticos, lo que están son los datos de las encuestas y los estudios que tienen en estos momentos en Génova. Lo que dicen es que el voto está en esa clase media, está en esa agenda social, no en la amnistía, que la dan ya por amortizada desde el punto de vista de las urnas. Y en cuanto a la conflictividad territorial, sólo interesa electoralmente en lo que tiene que ver con el cupo o con la financiación autonómica. Luego, el movimiento este último que acaba de hacer Feijóo, de abrirse al debate sobre la jornada laboral, es un movimiento arriesgado, le ha generado ya recelos y malas caras dentro de la COE, recelos también dentro de su partido, pero políticamente puede ser inteligente, porque supone decirle a la izquierda que en un terreno, en un campo donde ellos pensaban que no había jugador contrario que le disputase el balón, pues entrar a jugar ahí. Dentro del partido, más allá de los recelos que pueden tener en ese aladura, también se hace otra lectura y es que aquí Juan Manuel Moreno supuestamente le ha ganado esta mano a Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué? Pues porque él se interpreta como un guiño a la moderación, al centro, y no es que Isabel Díaz Ayuso no haga políticas sociales, pero ella siempre se ha distinguido más por unas formas más contundentes y ya ha dejado claro que esto de la jornada laboral, en eso a ella no la pide.